Buenas tardes familia, buenas tardes, bendiciones, buenas tardes. Ayer fue explicando la situación que tenía con mi hijo, una situación que tenía, que mi hijo no podía dormir, de atención médica, de más, lo que era, y la patria, que si los cubanos, hoy familia, la situación es otra, un poquito más grave que la de él, siempre esto es, además es más, hoy es más grave y la situación, acaban de citar a mi hijo, a mi hijo Warner, un muchacho que nunca ha estado preso, ni nunca ha ido a una estación, un muchacho que siempre ha estado estudiando, y lo acaban de citar, lo acaban de citar, y para la unidad, al parecer por las palabras que yo dije a él, me expresé sobre lo que, lo que es la libertad, bueno ahí tienen que familia, ayer hablé, ya, vinieron con las citaciones, el muchacho está citado, mañana para la unidad de policía, mañana el muchacho está citado, y citado, pasado, tengo mañana que hacer todas las cosas del lío de las hadas, buscar las hadas, lo que queda, y pasado, me avisaron de la visita, que el chiquito tenía visita hoy, por la tarde, para el día 3, ya, nada más me queda mañana, y pasado, tengo que meterme todos estos días en la unidad, en la unidad, en la unidad, me avisaron, ahora, por la tarde, un preso, oye, el chamaco tiene visita, para el día 3, el muchacho me tiene visita ahora, el día 3, el día 3, por la mañana, hay que mandarse a correr, y a buscar lo que queda, para el día 3, estar allí, y por la mañana, dos días, y un poquito, no importa, mira, por hablar a él, la citación que le mandan a mi hijo, una citación que le mandan a mi hijo, y otra a Rosario, mi hijo mañana, y Rosario el sábado, terminando la visita a Rosario, este muchacho, nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido un delito, este muchacho no tiene récord de la policía, ninguna, va a visitar la estación de policía, citado, bajo ningún delito, mi hijo no ha cometido ningún delito, mi hijo no tiene problema ninguno con la justicia, mi hijo nunca ha tenido un problema social, social, mi hijo no tiene problema de ningún tipo, mi hijo no tiene problema, de ningún tipo tiene mi hijo, Rosario tampoco, nunca ha estado en una unidad, nunca ha estado en una estación de policía, cita, para allí, a citar, esto es lo que hacen con las personas que, y que denuncian, mira, esto es lo que hacen con las personas que, y que denuncian, citación, siguen con el acoso policial, siguen con las amenazas, siguen con todo, con todo el caerse la gopa, los que están allá afuera, están allá afuera, y a veces se les da un tono, que esto, que lo otro, mira, 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 mira que familia, mira, citación, esto es lo que le hacen a las personas que están aquí, por eso hay muchas madres, por eso hay muchas madres, que cuando denuncian, después usted no la ve, que ya salen más, es por esto, mira, mira, ahora sale a repercutir el pirri, que está yo con mi dolor aquí, hablando, tratando de que él no tenga, y mira, citación para mi hijo, y para Rosario, ninguno de los dos han pisado en una estación de policía, nunca han tenido un problema, mira, esto es lo que le pasa a las personas que protestan aquí en Cuba, mira, esto es lo que pasa con las personas que protestan, que alzan la voz, el doctor cuando vino aquí a mi casa, le dije al doctor, le dije al doctor, doctor, yo tengo toda la carne en el asador, el doctor me pregunta, ¿por qué tú me dices que tienes toda la carne en el asador? Le dije, doctor, yo tengo toda la carne en el asador, toda mi carne, que es mi familia, está en el asador, mi familia toda está en peligro, mis hijos, toda mi familia está en peligro, por yo reclamar, por eso le expliqué al doctor, por qué mi carne estaba en el asador, aquí está la prueba, y para la unidad, para la unidad, miércoles y sábado, miércoles en la unidad, viernes en la visita, y sábado en la unidad, constantemente, mira, ley Mordaza, no hay libre de pensamiento, no se puede ver libre de expresión, yo no me puedo expresar, yo no puedo decir lo que yo siento, más sin embargo, la señorita Ana Gustavo viene aquí, le dice vandálico a mi hijo, sale por todos los lugares ofendiendo a nuestros hijos, y no la citan para ningún lado, ni nada, miren esto, miren, esto es acoso policial, por eso a ustedes, a veces muchas madres, que yo las comprendo y estoy con ellas, a veces hacen así porque, imagínense ustedes, imagínense ustedes, vamos para la unidad, que se yo, que se cuándo, es un tormento total, es un tormento total, personas sin delitos, sin nada, sin cometer un delito, no tenemos un delito, un delito, no tenemos, así embargo, para la unidad, citación, para allí, le explico, el Rosario era el día 3, no, el día 3 de visita, no, el sábado, el sábado, ahora metido en la unidad, la estación, para allí, qué delito, bajo qué delito, y el guardia me amenazó, el guardia que vino a traerme la citación, me amenazó, de no ir, desobediencia, de no ir, desobediencia, entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿dónde estamos viviendo? aquí, aquí, el que alza la voz aquí, el que alza la voz aquí, por eso muchas madres, yo se los veo bien, no se los veo mal, aunque la critiquen, porque tu hijo, si va, tu hijo va, y hacen así, y madre al fin, tiran para su hijo, por eso, este es el país más triste del mundo, este es el país más triste del mundo, por los abusos, por los acosos, por los acosos, yo ahí, ahora, el lío, un policía, en la puerta, citación, para Warner, nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido un problema, no me llamen ahora, no me llamen ahora, no me llamen ahora, nunca ha tenido un problema, jamás, cinco títulos, dame acá los cinco títulos de tu hijo, a ver, goge los cinco títulos del muchacho, estudiosos, para allí, ¿me entiendes? y es un abuso total, y un todo, sin delito, ¿qué delito tengo yo? ¿qué delito tiene mi familia? para estar metido en la unidad, no tenemos delito, simplemente quise expresar lo que yo sentía, simplemente quise expresar lo que yo sentía, entonces, es el país más triste del mundo, o no, es el país más triste del mundo, yo me imagino, la gente mira, hay que irse, hay que irse, ya, hay que irse, la gente cogen y se van, y una migración, y todo el mundo, para allá, yo me imagino, yo me imagino, el dolor, de esas personas que se han ido, cuando se montan en el avión, en la terminal del avión, ya que se montan, y dejan a sus hijos atrás, y dejan a sus madres atrás, a sus niñitos chiquiticos, yo me imagino, el dolor de esa gente, cuando van en el avión, porque es terrible, terrible, los cubanos, lo que estamos pasando, el que comete delito, está allí, coño, si en la calle, todos los días hay asaltos, y en la calle, todos los días hay, hay problemas, y hay que, eviten todos esos problemas, no con las personas, yo estoy defendiendo a mi hijo, yo estoy defendiendo a mi hijo, yo no puedo dormir, yo no puedo estar tranquilo, sabiendo que el chiquito está allí, preso, que quieren, que forma ahí, en la filita de la cobardía, ahí con los cobardes, que no voy a formar ahí, no voy a formar ahí, ustedes tienen a mi hijo preso, injustamente, tienen a mi hijo ahí, preso, injustamente, ahí, y de ahí preso, ahí, porque ya, porque, coño, no, entonces, a donde se viran es para acá, acá, sí, pero no, sí, vírense para arriba, y díganle, oye, hasta cuándo vamos a tener a esa gente preso por gusto ahí, hasta cuándo vamos a tener a esa familia ahí, en, 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 en la angustia esa, a toda esa familia, hasta cuándo no, ven a ver qué es eso, para que suelten a esa familia, es lo que hay que hacer, no para acá, si aquí, esta es la parte débil, esta es la parte débil, el pueblo, las personas, coño, mi hijo, que se yo, no, mírense para arriba, y díganle, oye, por qué, vamos a soltar a esa gente, esa gente tienen un derecho, a hacer su vida, para que se la vamos a, a, a tronchar, ahora el muchacho mío, para allí, mira, citado, para allí, para el Capri, dale, guarde, voy contigo, coño, papá, vamos para allá, después Rosario, que nunca hay una unidad, porque vamos, el hijo preso, toda la angustia, toda la joder, vamos para la unidad, vamos también, por eso, la gente cogen, y se van con su avión, y venden la casa, y venden todo, y dejan el chamaco, y dejan de todo, no porque sean cobarde, yo los comprendo, porque yo vivo en Cuba, yo vivo en Cuba, y salen en el avión, a ver si le pueden, aunque sea, para que no se muera, y se van salvando uno a uno, pues yo me imagino, el dolor que esa gente deben tener, cuando van por la selva, caminando, y cruzando los ríos, pensando en su hijo, y rezando todos los días, que mi mamá no se me muera, porque lo que se está viviendo en Cuba es terrible, 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 lo que se está viviendo en este país, ahora mismo es terrible, terrible, que delito he cometido yo, que delito he cometido más, si más de cometer un delito, lo que estoy ejerciendo es un derecho, lo que yo estoy ejerciendo es un derecho, yo no tengo ningún delito, yo no voy a pifiar, yo no voy a hacer ningún, ni a comer nada, porque yo quiero reclamar cívicamente la libertad de mi hijo, y tampoco me dejan, el único país donde usted no puede defender a un hijo, es aquí, en el único país que usted no puede defender a un hermano, es aquí, un ser querido que usted quiera defender, un esposo, es aquí, no puede defenderlo, la gente cogen y arrancan, yo me imagino el dolor, cuando el avión hace así, que levanta, la gente dicen por dentro, la mitad del corazón aquí, este es el país más triste del mundo entero, aquí no hay otro país que sea más triste que este, de la división que hay, de las personas, ya no tienen su ser querido al lado, hacen vida por otro lado, porque en su tierra no pueden, ahora hay un policía en mi casa aquí, mira, dos situaciones, Warner Aguilar y Rosario Rivera, en las habas, las cosas, Rosario, un turno médico que mañana, con Juan Carlito, sale, termina de buscar las cosas, que igualne como está, no, yo, está bien, dale, y todo, este es el país más triste del mundo, yo no voy a separarme de mi familia, en el que me monte, prefiero morir, prefiero morirme, que dejar a uno de mis hijos aquí en una candela esta aquí, prefiero morirme, prefiero morirme, así yo lo digo, yo prefiero que morirme, irme que para la tumba, sabiendo que traté de defender a mis hijos, porque yo me imagino, yo lo repito, yo imagino el dolor cuando arranca y la gente deja su ser querido aquí, van por la selva, mi niño, mi ser querido, y la gente aquí preocupada, caballero, caballero, este video es para arriba, este video, oye, en Cuba lo que se está viviendo es terrible, 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 tocando a la gente que están defendiendo su ser querido, con una injusticia que se cometió, oye, oye, mírense para arriba, mírense para arriba, y digan, oye, vamos a terminar con esta injusticia, mírense para arriba, es mi hijo, yo no voy a dejar a mi hijo botado, ni quemado, ni me, no, 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 y ustedes saben, yo he hablado con ustedes, yo les he dicho, no, yo, la defensa de mi hijo, es por encima de todo, la defensa, caballero, caballero, usted vaya, situación, para mi otro hijo, situación, para Rosario Rivera, para la unidad de policía, ninguno de los dos ha pisado una unidad de policía, al no ser, a estar parado afuera, hasta que me suelten a mí, el día de la catedral, nunca han estado en una unidad de policía, tienen que pisar la unidad de policía, ¿qué van a hablar con Guarnes? ¿de qué van a hablar con Guarnes? a ver, a ver, un muchacho, veintipico años, en su juventud, ¿qué van a hablar con Guarnes? ¿qué le van a decir a Guarnes? a ver, ¿qué le van a decir a Guarnes? ¿qué hizo Guarnes? ¿qué delito cometió Guarnes? ¿qué delito cometió el papá de Guarnes? o la mamá, ¿qué, de su familia, ¿quién cometió ahí un delito? Rosario, ¿qué delito cometió? ¿su defensa legítima de defender a su hijo? están llevando al límite, el límite ya del pueblo, ya de, ya de, de, esto es para que vean lo que le pasa a las personas que alzan la voz, aquí, cuando están aquí, esto es lo que le pasa, es ahí, 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 esto es para que vean, se lo digo al profesor, yo tengo toda la carne en el asado, ¿por qué tú dices que tú tienes toda la carne en el asado, guisbe, coño, explícame, le dije, profe, doctor, yo tengo toda mi familia, todos estamos en esto aquí, todos estamos sufriendo lo mismo, aquí nadie está exento de nada, aquí todos estamos comiendo la camberla aquí, porque cuando viene la patrulla, que sepa que ahí ellos también están aquí conmigo, y acompañándome aquí, ¿me entiende? toda la carne, está en el asador, él debe comprender, hoy lo va a comprender mejor todavía, toda la carne está en el asador, esto es patria, vida y libertad, tengo a mi hijo citado, y a mi esposa citada, para la unidad, están citados mis familias, todo este fin de semana, todo esto es entre java y citación, java y citación, así estamos los cubanos, patria, vida y libertad, el país más triste del mundo, mi corazón, con mi hijo, mi corazón, con los presos que están allí, mi corazón, con las personas que abandonan, y se van y dejan a sus hijos atrás, y sé que se van con un dolor inmenso, yo los entiendo, porque mira, yo le di a mi hijo, sal, trata de irte, trata de irte, que tus primos están saliendo, trata de irte, vete, y me dijo, papá, yo no te puedo dejar a ti, con la candela esta que tú estás, mi hermano preso, mi mamá, con los nervios, no puedo irme, papá, quisiera irme, pero no puedo, mira, patria, vida y libertad, libertad para los presos políticos.